Hola, hola amigos de TeleHit, soy Lucis Mondia y hoy está con nosotros una banda colombiana en TeleHit Moral. ¿Cómo andan chicos? Como de costumbre siempre rompiéndola ustedes, ¿eh? Estamos muy agradecidos con cómo salió todo, porque honestamente no esperábamos que le fuera así de bien como le está yendo, y sí, la gente la recibe increíble. El grupo que se hizo entre los fans de Ana y los fans de Moral, siento que ha sido súper poderoso. El plan de hacer la colaboración con Dana hace pero muchas expectativas, la pasamos tremendo. Chicos, cuéntenos un poquito del videoclip, porque tiene como esos toques así minimalistas, y ¿saben qué? Me encantó muchísimo la interpretación de todos, y se nota justamente la química que hay entre ustedes y Dana. Se dice por ahí que ella les dio como clases de actuación, ¿es así? Pues el hecho cierto es que pues Dana es actriz y nosotros no, entonces yo creo que cualquier consejo era hiper bien recibido. Y parte de lo que nos gusta del video de Idiota es que de alguna forma te da mucho campo a Dana para que también haga los suyos, ¿no? Que es actuar, y me parece que le suma mucho valor al video. Gracias a toda la gente de TeleHit, acá a Moral, les mandamos un abrazo enorme, gracias por siempre estar ahí pendientes, y los invitamos a que escuchen nuestro más reciente sencillo Idiota junto a Dana Paola, y que estén muy pendientes porque muy pronto vamos a estar sacando nuestro tercer disco, así que nada, esperamos verlos muy pronto en el concierto. Chau, chau, gracias. Gracias, yo soy Lucy Mondi, estuvo Moral aquí en la casa de TeleHit, y no te vayas porque hay mucho más TeleHit.